Belinda sigue en el hospital lo que tiene muy preocupados a sus fans pues ya lleva varios días internada y más alertados están porque su mamá reveló que fue operada de emergencia porque tenía un tumor de inmediato todos empezaron a especular si era de gravedad o si podía tener cáncer entre las especulaciones la señora Belinda reveló que no fue nada del otro mundo simplemente fue una cirugía que tenía que realizarse pero por lo delicada la cantante tiene que seguir hospitalizada un tiempo más lo cual ha sido muy duro para ellos como familia por lo que pidió mucho respeto pese a que la madre de Belinda no quería dar muchos detalles sobre la salud de la cantante si confirmó que los médicos le tuvieron que extraer un tumor que no fue cancerígeno pues lo llevaron a analizar y resultó negativo la emergencia médica llegó después de que Belinda tuviera que cancelar su participación en una expoferia el pasado 22 de marzo siguiendo recomendaciones médicas que la llevaron a ingresar a una clínica al momento Belinda no ha publicado nada en sus redes sociales sólo hace unos días cuando fue ingresada al hospital e informó a sus fans que lo primero era la salud antes que cualquier otra cosa soy marisol camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismesitos